Hoy volvemos al Instituto 20 de Junio de San Isidro, que ahora integra el grupo de colegios del Centro Cultural Italiano, donde se realizó días atrás la jornada denominada La Justicia y la Escuela, de la que participaron integrantes de la Justicia de Zona Norte. Es un programa que se llama Diálogo con la Comunidad, que viene desarrollando el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, por segundo año consecutivo, con una respuesta muy favorable, de las distintas escuelas que visitamos. Hemos visitado escuelas públicas en Pilar, Planes Fines y distintos colegios de la jurisdicción de San Isidro. La idea es precisamente acercar la justicia a la gente. Buscamos hacerlo a través de una charla muy informal, con un diálogo o una comunicación que sea bien sencilla, en una explicación que resulte comprensible, donde incluso los alumnos puedan preguntar libremente y después pasamos a mostrar o visibilizar cuál es la labor del Poder Judicial a través de algún caso práctico, donde ellos, los mismos alumnos, hacen de jueces, de fiscales y de defensores. Así que, bueno, la idea es que también interactuar con los chicos y también siempre rescatando precisamente también los valores, que están cuestionados en nuestra sociedad, no solo dentro del Poder Judicial, sino también en nuestra sociedad. En este mismo programa, en el próximo bloque, volveremos al Instituto 20 de Junio del Centro Cultural Italiano para completar este tema con más testimonios. Gracias.